Nelson, decinos cómo es este tema. En diferencia al gobierno anterior, ¿cuántos productos ahora están de algún modo protegidos para que no suba su precio? 400 productos aproximadamente. 400 productos. Sí. En comparación a los precios cuidados de la administración anterior, que eran 200. Sí, algo así. Se ha duplicado y bueno, tiene mayor variedad. Tiene incluso algunos cortes de carne, verduras, o sea, productos de farmacia. Ha sido más amplio, digamos, la cobertura que se le va a dar a la gente. ¿Qué es un precio cuidado? A ver, empecemos de cero. Sí. Un precio cuidado es un acuerdo que llega el comerciante, que en este caso con la Secretaría de Comercio Nacional, donde plantean un precio por un tiempo determinado y no se puede modificar. No se puede modificar. Los dueños de los subroncados no pueden poner un sobreprezo, no pueden elevarlo. De ninguna manera. Pueden bajarlo. Bueno, esa modificación que pueden hacer es bajar el precio, pero subirlo no. Y en caso de que lo suban, bueno, en ese caso está nuestro organismo, quien se encarga de controlar y ver por qué se ha producido ese coso e inmediatamente se le hace un acta y se termina generalmente con una sanción. Tirame un producto en el que esté incluido, en este nuevo régimen que no haya estado incluido en el anterior. La carne. La carne no había precios cuidados. Exactamente. Bueno, entonces mirá vos, porque esto sí es novedad. En los precios cuidados hay un corte de carne. Tenés cuatro cortes. Cuatro cortes de carne. Atención con esto, que vos vas a ir a comprar todos los días. Te vamos a decir qué comercio, porque acá es donde está el tema de la trampita. No todos los comercios van a tener que adherirse a los precios cuidados. En este caso tenemos el espinazo a 26,27, 26 pesos, como decís. La paleta a 105,39. La picada común a 49,48. El rosbis a 92,73. Y la tapa de asado a 93,79. Esos precios no se pueden... La tapa de asado a 93,79. Exactamente. Los supermercados los tienen que respetar los siete días de la semana, porque como sabemos, los supermercados lanzan en un día especial ciertas promociones de carnes. En cambio, con los precios cuidados ya lo van a tener que respetar durante toda la semana. Estos precios cuidados tienen desde el 7 del 5, sea este mes, hasta el 6 de septiembre. 6 del 9 tienen que tener estos precios en la góndola. Deben estar anunciados, bien identificados, para que la gente lo pueda ver. Y deben darse todos los días. Toda la semana tienen que estar en la góndola a estos precios. En caso, bueno, lo reitero a la comunidad siempre, como siempre lo hago en los medios, es que cualquier cosa que ellos vean diferente, que por favor nos avisen, porque a veces no tenemos todo el material humano para cubrir toda la capacidad o toda la rioja. Pero si ellos nos avisan, podemos controlarlo y podemos incluso sancionarlo en caso de haber alguna diferencia. ¿En qué están obligados los supermercados? Tienen que primero exhibir los carteles donde digan, estos productos están dentro de los precios cuidados. Exhibir los carteles claramente y en forma grande, para ser claro, exhibir los precios en forma grande, para que la gente pueda identificarlos fácilmente. No tiene que haber nada que no sea identificable fácilmente por cualquier persona. Esto es requisito fundamental en estos precios y mantenerlos. Mantenerlos hasta el 6 de septiembre, que es cuando vence este acuerdo con los supermercados que se han firmado. A diferencia de años anteriores, ¿se van a tener en cuenta también las primeras marcas dentro de esos productos? En este caso, en este acuerdo, están las marcas puestas. O sea, cada producto que se ha firmado el acuerdo tiene una marca. Hay muchas primeras marcas. Hay segundas, terceras, pero son los productos que están en el acuerdo. ¿Vos tenés acá la lista de los productos? Sí. Director, ¿es aceptable que los supermercados, en este caso, tengan góndolas con escasos productos que pertenezcan al plan precios cuidados? ¿Es aceptable? ¿Están infringiendo el plan en ese caso? Deberían tener la góndola completa. Bien. Excepto que vaya en un día mucha gente a comprar la vacía, pero igualmente la deben reponer. Estos precios se han firmado en acuerdo de que hay stop y los supermercados los tienen. Bien. En caso de no haber, o sea, en la góndola de estos productos, también nos deben avisar y nosotros vamos a determinar por qué no hay o cuál es el problema que hay, porque tampoco podemos acusar a todo el mundo. Puede romperse un camión, el camino, puede tardar un poquito. Pero si no hay, debemos saber por qué no hay y la explicación necesaria de que tiene que haber inmediatamente. Por ejemplo, es algo frecuente con los aceites. Por ejemplo, uno va a las góndolas y hoy, sin hablar de los precios cuidados, pero uno... Aceite, vamos a buscar aceites. Claro, uno va a las góndolas y no encuentra quizás marcas de aceites conocidas, son por ahí de una tercera o, podríamos decir, segunda calidad, no de una primera calidad y no están. No hay ni la primera ni la segunda ni la tercera calidad. O sea, están prácticamente las góndolas vacías. ¿Esto a qué se debe? Que en este último tiempo también se ha denotado esta gran falta de aceites. En este acuerdo que se ha firmado ahora, en teoría, hay todos los productos, hay en cantidad, por lo tanto debe estar en la góndola. En caso de no haber y alguno actúa con una conducta maliciosa o no... O especuladora. O especuladora. Faltan productos, precios cuidados, pero aparecen las otras más. Perfecto. Pero tenemos una ley que es la ley de abastecimiento, por lo tanto podemos intervenir inmediatamente y solucionar el problema. Te digo que hay precios cuidados hasta en perfumería y cuidado personal. Esto es gobierno nacional, ¿eh? Sí. Esto es Presidencia de la Nación, Secretaría de Comercio. No es un acuerdo que se firmó acá en La Rioja, con gobiernos en forma particular, con los comercios. Esto lo tienen que acatar todos los comercios que estén... Yo creo que todos los comercios, todas las cadenas de supermercados. O sea, bueno, acá en La Rioja tenemos pocas cadenas nacionales que han firmado ese acuerdo. Es el caso de Carrefour, Changomás y Bea. Son las tres empresas que han firmado este acuerdo, sus dueños han firmado ese acuerdo, por lo tanto son las tres empresas que deben respetar este acuerdo. Bueno, tenés que conseguir... Por ejemplo, te voy a dar la marca, la marca Lucchetti, que es buena marca. Sí, de fideopastas. Y el arroz. Un arroz de medio kilo de Lucchetti tiene que valer en la góndola 9 pesos con 48. 9 pesos... Acordate de esto. Mañana tenés que ir a ver el supermercado que ahora te va a decir cuáles son. Acá solamente tres supermercados. Sí. Está el Carrefour, que está por la peatonal. 25 de mayo, exactamente. Perdón, 25 de mayo. Changomás. Está el Changomás, que lógicamente está ahí en el predio. En el predio ferial, al lado del predio ferial, avenida Arpidio Campo y Carlos Saúl Mene. Exacto. Prácticamente. Y el VEA, que está por la avenida Mene. Avenida Carlos Saúl Mene. O Ex-Lapidio. ¿Qué pasa cuando en La Rioja, por ejemplo, tenemos una línea de supermercados que es muy demandada, en donde muchos de los, de la gente, de los consumidores van a estos supermercados? Bueno, que no vayan. Claro. ¿A qué te refiero? Claro. ¿Se pueden asociar a los supermercados a nivel local con los precios cuidados que hay que tener en cuenta? ¿Se va a poder concretar esto? Mira, nosotros estamos pensando la posibilidad de firmar un acuerdo entre comercios locales para que tengan estos precios. Lo que sí vamos a exigir, el tema es la provisión de los comercios más chicos, porque vamos a exigir estos precios, lo que se dan a nivel nacional. En este caso, hay tres, el país ha dividido en tres partes. A nosotros nos toca la zona Cuyo, que es donde estamos, y ese es el acuerdo para esta zona, que entra a La Rioja, San Luis, San Juan y Mendoza. Entonces, el comerciante que quiera adherirse lo puede hacer, firmamos un convenio, pero va a tener que aceptar esos precios. Ese es por ahí un problema por el hecho de que nuestro comerciante más chico trae de otro lado, compra y le cuesta más. En los supermercados tenés que conseguir a la papa, mirá vos, ¿no? Un kilo de papa, 10 mangos, 10 con 44, o sea, 10 pesos con 50. Un kilo de papa, ¿de acuerdo que comprábamos, no sé, oferta de 4 kilos por 10 mangos? ¿De acuerdo? No hace mucho. No hace mucho, el año pasado. Precios curados, imagínense el precio normal de la papa en cualquier verdulería o supermercado que no esté adherido. Un kilo de papa, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, tenés salchicha tipo Viena con piel Swift, que no es una marca mala, ¿eh? Muy buena. Primera línea, Swift. Tiene que salir en góndola 15 con 72, 16 mangos, salchicha tipo Viena con piel, pati Viena, también por 6 unidades, 15 con 99, 16 pesos. En teoría estos son los precios cuidados. No encuentro el aceite, ¿el aceite está? Sí, debe estar por ahí. ¿Está por ahí? ¿Cuánto? ¿Cuál es el rédito que obtiene el empresario, propietario del comercio que se adhiere, que decida adherirse a este plan? Mirá, en este caso, el beneficio directo que tiene, por ahí puede ser la publicidad que le damos desde la institución y el respaldo. Que es un comercio que está vendiendo una cosa, que llega a un acuerdo y tiene el respaldo institucional. Que no lo tendrían los otros, por lo tanto, es tener garantías de que es un producto de origen con toda la calidad que corresponde a que venga y en un proceso legal completo, desde su producción hasta la venta al público. Eso es lo que garantiza la institución cuando firma acuerdos con ellos. Lógicamente que acá tenemos, hay una parte de pérdida, pero eso lo hablamos con respecto a la solidaridad de los comerciantes con los consumidores. Que tal vez no es pérdida, sino que es una ganancia menor. Es menor, exactamente. Pero yo hablo de un acuerdo, la dirección de comercio se encarga, a través de los medios, a la página, la forma que tenemos de difundir las cosas, de direccionar al consumidor para que compre en tal comercio. En este caso, por ejemplo, más allá de lo personal y de intención o no, estamos promocionando fuertemente a tres supermercados. Mucha gente en el programa este y mucha gente... No, son tres supermercados los que tienen estos precios. Estamos dejando a todos los demás. Eso tenerlo en cuenta, es lo que está diciendo Nelson. Tres supermercados, no estamos dando los precios de que todo el mundo... Mañana no vas a la despensa de la esquina y le exija lo que te voy a decir ahora. Porque no, no, son tres supermercados, tres cadenas. Carrefour, Chango Más y el Bea. Carrefour, Chango Más y el Bea. ¿Esto está vigente a partir de cuándo? Del 5 de mayo. O sea, que mañana debería estar. ¿Sí? Hasta septiembre no te pueden cobrar, por ejemplo, en un kilo de azúcar. En un kilo de azúcar, que no es una marca mala, ¿eh? Le des más, 12 pesos con 68. Es de primera marca, le des más, ¿eh? Azúcar blanca económica dominó 10 con 15. Mirá, un kilo de azúcar hoy vale lo mismo que un kilo de papa. Sí, lo bueno que estaba también apreciando en el listado de los precios cuidados es que entran más allá de un mismo producto en distintas líneas y también entran lo que es los productos de librería, también entran dentro de los precios cuidados. Está en todo, está completo. Teniendo en cuenta justamente que se termina, o ya se terminó justamente el tema del convenio de la canasta escolar. Entonces eso también es otro de los puntos a favor. Y el pan también que se va a mantener en 28 pesos con 49 cuando ya se había hablado de que iba a subir a 30 pesos. Perdón, mirá, aquellos que les gusta el mate, ¿eh? Como yo tomo mate casi todo el día. Llevo a mate, la marca, la primera marca, ¿eh? Llevo a mate, Amanda, el kilo tiene que salir en góndola 55 con 55, acordate. 55 con 55. Llevo a mate, campo, Amanda, la mañanita 46 con 80. La tranquera 26 con 60, 26 con 60, el kilo, ¿eh? Y también tenés, por ejemplo, Rosamonte, entran todas las primeras marcas, precios cuidados. Rosamonte, el kilo, 55 con 54. Taragüí, 52 con 90. Y nobleza gaucha por medio kilo. Yerba mate suave, nobleza gaucha por medio kilo, 25 con 58. Es muy buen precio ese, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Es decir, bueno, hay que acordarse de algunos productos y de los tres lugares donde vas a encontrar este precio respetado que tiene vigencia. Desde el 7 de mayo al 6 de septiembre del año 2016. Un producto que le interesa mucho a Jair, la cerveza rubia, por ejemplo. Ya, para regalar, ahí tengo un regalo que tengo que hacer, así que me interesa mucho. No, vienen parientes, así que les gusta mucho. Bueno, cerveza 14. Sí, porque no me gusta. ¿14? Ah, no, está bien. Yerba, yerba, digo. Cerveza rubia, iguana, 14 con 45. ¿La de litro? Usted que toma, ¿eh? 970 centímetros cúbicos. Sí, fan. Centímetros cúbicos. 970 centímetros cúbicos, la iguana. 14 con 45, hasta la cerveza iguana entró en los precios cuidados. Claro. ¿Qué pasa cuando, volvemos de nuevo a lo mismo, los supermercados tienen sus días especiales de algunos descuentos en algunos artículos, cuando estos artículos de los precios cuidados tienden a un precio menor? Y, obviamente, no todos los supermercados tienen las mismas promociones. Esto es válido porque siempre hablamos cuando tiene un precio mayor. Cuando estos precios cuidados son inferiores en estas promociones, ¿se puede hacer dentro de los supermercados estas promociones especiales? Mira, el supermercado, en este caso, tiene la libertad, si toma los productos de este acuerdo, reducir en su precio y hacer la promoción que le parezca. Para arriba, para abajo le permitimos todo. Para arriba, nada. Che, ¿es verdad? ¿El fernet está dentro de los precios cuidados? Che, no se abusa. No, no se abusa. No, 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 no estoy haciendo nada. Con el fernet, no sé. Perdón, entró el fernet. No sé qué marca. La cara de felicidad que puso es impresionante. Ah, no, no, no. No es de la marca reconocida. La de la Águila. Pero es de la otra. La Águila, 1882. Ahí está. 74 mangos. Precios cuidados. No entra la otra marca reconocida. Bueno. Y, además, bueno, entran también productos de limpieza. La verdad que es interesante. No, está buscando la gaseosa, en realidad. Está buscando la gaseosa, sí. ¿Sabes qué haría yo? ¿Le daría a la gente este listado? Ese listado lo pueden encontrar en nuestra página. Bien. Inmediatamente entra a direcciondecomercio.gov.ar y lo pueden bajar de ahí, si les interesa, o fijarse los precios que estén buscando ellos. Yo quiero contarles algo. A ver. En este caso, de los acuerdos que se firman, todas estas empresas se someten a todas las sanciones que le cabieran en caso de fallar en uno de estos acuerdos. Si un producto no hay en góndola, no está el precio que está acordado, que está arriba de él, con la marca, con las especificaciones que da el acuerdo, el Estado puede sancionar y el acuerdo va a seguir funcionando igual. Sí. Va a tomar las medidas que fueran necesarias en su momento, con el descargo de ya del comerciante, pero si me decís tal cosa, no está el acuerdo, y no hay en góndola, o le subieron el precio, inmediatamente, en este caso siempre le pido a la población que nos colabore, nos ayude, para cumplir nuestra función, de inmediatamente llamarnos o irse a la oficina y le tomamos el... para mandar a los inspectores que verifiquen la situación para tomar las medidas necesarias. Bien. La última, y sacándolo del tema precios cuidados, hay que tener en cuenta de que ha sido muy solicitado, muy consultado, por veces denunciado también el costo de las garrafas. ¿Cuánto debe salir? ¿A dónde se consigue más barato? ¿A dónde uno debe llamar si el comerciante del barrio la vende a un precio irrisorio, llamémosle así? Mira, yo estuve charlando hace una semana con los distribuidores de acá de la provincia de La Rioja, los cuatro que fueron a la reunión garantizaron mantener el precio que venía estando, o vigente, digamos, como le llamo yo, que es de 97 pesos, con una variación de un 3%, que podemos llegar a 100 pesos. No hay que pagar más de eso. Te doy un dato, en la planta distribuidora de gas está 53 pesos con 70 la garrafa. Lógicamente hay que tomarse la molestia de poder llegar hasta la planta para poder adquirirla. Pero de todos modos es un precio bastante aceptable. Me contaba la gente de gas y gas, aprovecho de mencionarlo para poder funcionar. Sí, esto es importantísimo, es importantísimo. Ellos la venden a 86 pesos en el local que tienen, y a 97 pesos o 100 pesos entregándola a domicilio. Entonces, esas empresas que cumplen los pactos, nosotros los vamos a mencionar, vamos a reiterar, vamos a apoyarlo y lo vamos a tratar de promocionar en los medios que podamos estar. Bien. Aquellas empresas que no cumplen, van a ser. ¿Y hay que sancionar? No, más allá de eso, el proceso administrativo no se perdona, más en estos casos. Pero tampoco lo vamos a mencionar, no vamos a firmar acuerdos, no vamos a hacer nada con ellos. Muy bien, va a ser bárbaro. Nelson, ¿concediste que la gente que estaba protestando y con derecho, de que se le estaba descontando muchísimo de la tarjeta SOL, se le reintegra ese dinero? Sí, el banco quedó comprometido en solucionarlo, de todos modos pueden llegarse a la oficina, ellos nos dieron un teléfono a una persona a quien debemos derivar la gente para que les den la solución. Hay gente que no cobró un banco, fue a cobrar el sueldo y les contaron todo. Tuvimos varias denuncias, pero bueno, ya está solucionado, hablamos con la gente del banco, se comprometieron, nos dieron un nombre, un teléfono, una dirección, a donde la gente que se llegue a la oficina a asesorarse, podamos derivarla a esa persona para que les dé la solución del problema. Muchas gracias, Nelson. No, gracias a usted por invitarme. Gracias al problema, el director de comercio que va a hacer cumplir lo que queremos todos.